Valentina Pupo es la representante por el Departamento del Cesar en la próxima edición del Reynado Nacional del Café que se llevará a cabo en Calarcá, Quindío, desde el 29 de junio hasta el 13 de julio. Ella está con nosotros aquí en CNS Noticias. Bienvenida, mi vida. ¿Cómo estás? Muchas gracias por su invitación. Ya como escucharon, mi nombre es Valentina Pupo. Soy representante del Departamento del Cesar. Soy de Agustín Cuadás y Cesar. Tengo 19 años y muchas gracias por tu invitación. Mi amor, estás divina. Yo sé que el Departamento del Cesar tiene una buena representante. ¿Cómo te sientes a vísperas de iniciar este gran certamen? Pues la verdad, con muchos nervios por representar a mi departamento. Para mí eso es algo impresionante porque de un pueblo de Agustín Cuadás y ir a Calarcá, Quindío, a representar a mi municipio y a mi departamento, eso para mí es algo súper maravilloso, la verdad. Mi amor, ¿cómo se dieron las cosas para que tú representaras ahorita al Departamento del Cesar en este evento? Pues la verdad, yo estoy en una academia de modelaje. Mi preparador, Aramis Gaón, él prepara reinas y modelos. Yo inicié como modelo de pasarela y con el tiempo se fueron dando las cosas del reinado, de que me iba bien como reina, con la pasarela de reina y la sonrisa, la actitud, todo. Mi vida, ¿pero ya habías participado antes en algún evento similar? De hecho, sí, en un concurso de modelaje de pasarela. ¿Y cómo te fue ahí? Pues de seis chicas yo fui la que ganó un concurso, que ahorita en noviembre iré a Medellín también a concursar. Mi vida, me parece genial porque estás divina. ¿Cómo te sientes? ¿Te da nervios, digamos, ir a representar con tantas mujeres y con un certamen como este, que es tan conocido a nivel nacional? Pues la verdad me da nervios y también emoción porque no sé cómo van a ir las otras chicas preparadas, con la actitud, con las ganas, si saben algunas cosas que yo no sé. Eso también como que me tiene así un poquito nerviosa. Precisamente, bueno, es el reinado nacional del café. Obviamente, imagino que tiene que ver mucho con este tema. ¿Qué sabes tú del café? ¿Vas preparada para esto o estás de cero? ¿Cómo ves las cosas? No, pues principalmente sobre el café prácticamente estoy aprendiendo poco a poco las cosas, cómo se hace, su botánica, su preparación, las recetas, la familia, el género del café, todo, todo lo estoy aprendiendo poco a poco. Porque en el reinado nos van a hacer unas preguntas sobre el café. Y la idea es que no te vayan a acorchar. Exacto. La idea es que te traigas esa corona para aquí, para nuestro departamento, mi vida. Sí, señor, con el favor de Dios vamos a ganar. Oye, estoy seguro que sí porque estamos muy bien representados. Ustedes la están viendo en cámara, pero yo que la tengo cerquita. Hermano, está lindísima esta mujer. Muchas gracias. ¿Tienes novio, Valentina? No, no tengo. Ah, bueno, ella está pues en bien hojas de vida. Aunque ella está concentradita ahorita en este certamen próximo. Sí, claro, concentrada en ir por esa corona. Mi vida, entonces, ¿qué hacemos? ¿Será que nos regalas una pasarela aquí para todos los televidentes de CNS Noticias? Y bueno, ojalá y estoy seguro que te vas a traer esa corona. Con el favor de Dios, ante todo. Mándale un saludo aquí a los televidentes que te están siguiendo. Muchas gracias a todos los televidentes por seguirme. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.